Después de que la esfera mediática del corazón se haya posicionado sobre el embarazo de Alejandra Rubio, este miércoles llega la opinión que faltaba, la de Edmundo Arrocet, y lo hace a golpe de portada para más Indri. El ex de María Teresa Campos ha asegurado que aunque guarda un buen recuerdo de la nieta de su expareja, Alejandra ha sucumbido a la vida fácil y que espera que reaccione, además ha asegurado que Terelu y Carmen Borrego han vendido su vida como forma de vivir, por lo que no creen que en bloque aconsejen a Alejandra que deje de hacerlo, un comentario que llega después de que Alejandra y Carlo anunciasen a Bombo y Platillo vía exclusiva su embarazo, dejando sorprendidos a propios y extraños. En este sentido ha confesado que María Teresa quería que Alejandra estudiase, un camino que por el momento no ha seguido la influencia. Que está más centrada en el mundo televisivo, algo que también ha sido duramente criticado por otros compañeros del medio. Remata su exclusiva asegurando que reclamará a las hijas de María Teresa el dinero que le prestó, llegando incluso a declarar que irá a los tribunales, dejando entrever que la historia entre las Campos y Edmundo todavía está lejos de estar acabada. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.